¡Suscríbete al canal! El equipo que dirige el profesor Carlos El Capi Ayala se prepara para encarar la temporada venidera de la Segunda División Premier. El lunes disputó su primer enfrentamiento de preparación y ahora enfrentarán a la Tercera División para después viajar a Huixquilucan en el Estado de México. Mientras el equipo se prepara, la liga informó cómo quedó conformado el Sector 3, en donde nuevamente fue ubicado en el equipo saltarín, pues se enfrentará a América Premier, Club Morelos, Cruz Azul Premier, Inter Playa del Carmen, Jaguares de Chiapas, Ocelotes de Chiapas, Orizaba, Pioneros de Cancún, Politécnico FC, Puebla Premier, Real Cuautitlán, Sporting Canami, Veracruz Premier, Lascala y Pumas Premier. La siguiente semana viajarán al Estado de México para continuar la preparación y en breve se dará a conocer el calendario para conocer el andar del equipo oaxaqueño. Cabe recordar que los juegos como local serán en el Estadio Tecnológico de Oaxaca los domingos al mediodía. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Y tarán, un porta aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos. ¿Quiénes son, Pablo? Bueno, es Ángel Rey Martínez, profesor de ajedrez. Y bueno, sus dos discípulos. Ahí tenemos a la señorita Daniela Guzmán y al joven Raúl Rodríguez. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos, a MVM Deportes. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Bueno, nos van a platicar, ni más ni menos que estos dos jovencitos van a ir a participar y a representar a Oaxaca en el Nacional de Ajedrez. 2016, en Rosarito, Baja California. A ver, cuéntenos, por favor. Sí, bueno, después de haber pasado las etapas preparatorias de Olimpiada, estos dos jóvenes han obtenido su lugar después de largos meses de preparación. Ahorita van al Nacional y van a representar orgullosamente al Estado. Sí, qué maravilla. Felicidades. Chicos, cuéntenos, por favor, cómo se sienten ustedes en vísperas de que ya se van a representar a Oaxaca. Bueno, yo, la verdad, estoy muy nerviosa. ¿Ahorita o...? No, ahorita y para él, sí, claro. La verdad es que es una competencia muy difícil y nos costó a los dos llegar hasta el Nacional. Ya han habido otras Olimpiadas en las que hemos participado y nos ha ido, pues, a veces bien, a veces mal. Y, pues, este año nos tocó. Claro, por supuesto. A ver, cuéntanos tú también. ¿Cómo te sientes? Pues, yo, la verdad, estoy tranquilo porque considero que realmente, pues, todo el proceso de selectivos que hemos pasado, pues, nos está ayudando a agarrar forma para el Nacional y llegar tranquilos, más que nada. Claro, por supuesto. Por algo es que los están pasando, ¿no? Y es que, ¿cómo es que decidieron ustedes practicar ajedrez? Bueno, pues, yo comencé en la Casa de la Cultura, que es donde conocimos al Maestro Rey y es donde hemos aprendido todo prácticamente. ¿A los cuántos años empezaste a practicarlo? Ajá, yo más o menos comencé a los 12 años. Chiquito. ¿Cuántos? 12 años. ¿Cuántos años siempre? 17. Mira, ¿y tú? Bueno, yo comencé a los 12 años y ahorita tengo 18. Este, siempre me han dicho que porque yo tengo tantos años en el ajedrez, pero, pues, comparo las edades de los demás jugadores y empiezan desde los 7 años. Claro. Y siguen jugando, entonces, pues, yo considero que llevo poco tiempo todavía. Oye, señorita, yo tengo una pregunta, van a decir este cuate, ¿no? A ver. Fíjate, yo en el fútbol, hacemos calistecnia, nos calentamos y cabeza, hombros, brazos, pies, béisbol, lo mismo, atletismo y demás. ¿Cómo se preparan ustedes antes de entrar a, pues, ahora sí que al tablero y con...? ¿Cuál es la preparación que llevan? ¿Cuál es la preparación de ustedes? O llegan, ay, ya me levanté, me eché un baño, llevo y venga, échame al rival. Respiraciones profundas, inhalo, exhalo, sí. ¿Tienen buena preparación ustedes? Bueno, los primeros torneos que yo jugué, recuerdo que estaba muy nerviosa, de hecho, todo el tiempo estás nervioso durante el juego y al principio, porque no estás jugando contra cualquier persona, o sea, llegaste al nacional por algo, pues, estás compitiendo contra los mejores del país. Pero, pero, ¿cómo te preparas mentalmente? ¿Tienes alguna...? Una cábala, no sé, esto tienes que... No, no tienes tú ninguna. Algo que, no sé, rezar, qué sé yo, nada. O llegas y te enfrentas al rival, ya viste quién es, ya me toca, Baja California, venga, échamelo. Bueno, pues, al principio siempre me ponía nerviosa y mi maestro me dijo una vez que eso no importaba, que era contra el que jugara y ya, o sea, no tenía que importarme si había sido, si tiene un título o un rating mayor al mío. Muy bien, tú ya vas con la mentalidad ganadora. ¿Tú tienes alguna forma de prepararte? Ah, pues, pues, yo la verdad siempre he tenido la mentalidad de que mi rival entre más fuerte, pues, es mejor tengo que jugar. Entonces, si veo que algún hombre conocido y que ya sé que juega bastante bien, lo único que pienso es, tengo que ganarle. Eso, claro. Esa es la preparación. Profesor Ángel, coméntanos también, bueno, son los dos jugadores, ¿cómo es que se eliminan ya en el nacional? ¿Tienen cuántos encuentros? Ah, esa es una buena pregunta. Es un torneo que en realidad son tres torneos a la vez. Nos vamos a, es el estilo, la modalidad. Es un torneo clásico de 90 minutos más 30 segundos por jugador. Entonces, es un torneo que puede durar, una partida puede durar cuatro horas. Entonces, es un desgaste bastante importante. Luego, en el mismo torneo hay un espacio para un torneo más corto, un torneo rápido de 30 minutos por jugador. Y aún al finalizar el torneo, de estos dos torneos, digamos, hay todavía otro torneo que se llama relámpago de cinco minutos por jugador. Entonces, van a estar ahí en grandes sesiones. La preparación pues ha sido, el ajedrez se diferencia de otros deportes porque hay estudio. Entonces, hay libros, hay tratados, hay videos, hay programas de ajedrez que nos ayudan a prepararnos a enfrentar posiciones hipotéticas, ¿no? Y resolver problemas, tratar de agilizar la mente y aprovechar el máximo del tiempo que se nos da. Oiga, profesor, y a su consideración, Oaxaca, ¿qué nivel tiene en el ranking nacional? Dentro de los torneos que se han hecho a nivel nacional, el último torneo Oaxaca tuvo el tercer. Mira, qué maravilla. A nivel delegación, digamos, ¿no? Entonces, sí, hemos estado avanzando. México ha sido nuestro rival, digamos, de siempre. Y antes de avanzar a la siguiente etapa, ellos vencieron incluso a la UNAM, Veracruz, Puebla. Fantástico, pues muchas felicidades, chicos. Les deseamos muchísima suerte. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Los esperamos aquí, ¿no? Los esperamos aquí. Al regreso, ojalá tengamos buenos resultados, aunque no haya. Así va a ser. Muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a mencionar? Muchísimo gusto, Naye, Pablo. Y bueno, Emidas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas y balanceo. Así es que, pues, de cierta manera, los esperamos. Y recuerden que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A. Y el teléfono es el 515-47-97. Emidas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Gracias, Gus. Y si a usted, público querido, le gusta el fútbol, no le cambie, porque regresamos con la sección desde los 11 pasos, ¿verdad, Pablo? Claro que sí. Vámonos unos instantes y continuamos con más aquí en MBM Deportes.